¿Qué es el Departamento de Finanzas e Impuestos? La posibilidad que tienen todas las empresas de enfocarse en esta área en específico, que nos da apertura de conocer las entrañas de la empresa y obviamente tomar las decisiones correctas. Analicé varias opciones, entre ellos la Autónoma de Querétaro, el Tecno Monterrey. Muchas, muy pocas escuelas en ese entonces ofrecían una especialización y sobre todo la oportunidad de titularte tan rápido como lo hacía la Universidad Coutemoc. Los horarios que ellos ofrecen son los mejores horarios que yo pude encontrar, que se adecúan a las personas que trabajamos y que estamos dentro de una oficina día a día. Para mí fue una experiencia súper innovadora. Nunca había tenido la oportunidad de estar en un aula con los mejores profesores y con los mejores alumnos. Mi generación fue, siento que una de las mejores. Aprendimos muchísimo de todos los profesores que tuvimos. Profesores de muchísima experiencia, de muchísima carrera en el ámbito privado y público. La satisfacción que me dejó la maestría fue la mejor y la mejor experiencia de vida. Los beneficios principalmente que ha traído a mi carrera el haber estudiado la maestría en impuestos es la especialización y sobre todo la forma que tus clientes o que tus mismos compañeros te ven. Ya un grado de maestría, muy poca gente tiene la oportunidad de estudiar una maestría y al igual que tus clientes saben que los vas a respaldar, saben que tienes los conocimientos para sacar el trabajo que ellos te encomiendan día a día. La recomendación que yo le haría a las personas que están indecisos en hacer un posgrado sería que no le tengan miedo a la responsabilidad ni al sacrificio del tiempo. Porque muchas veces decimos no entro a una maestría porque no voy a tener tiempo de socializar, no voy a tener tiempo de pasarlo con mi familia, con mis hijos. Todo en la vida es un sacrificio y en verdad inviertan en sus estudios, inviertan en una maestría porque eso probablemente les pueda dar una mejor posición, un mejor puesto quizás en una empresa y por qué no les da los conocimientos también para emprender en el futuro.